O sea, vámonos con Yadira Carrillo, porque reapareció en los foros de televisión. ¿Acaso contempla su regreso a las telenovelas? El día nos cuenta los detalles y vean lo que va a tener que hacer con los perritos que tiene en un refugio, pues porque ya no tiene con qué. Yadira Carrillo reapareció en las instalaciones de la televisora de San Ángel tras el difícil proceso que vive con su esposo, Juan N., quien se encuentra preso en el reclusorio norte. Carrillo reveló cómo se encuentra él de salud a más de un año de su detención. No, Juan es un guerrero, es bárbaro. Juan hace ejercicio ahí en el espacio donde él está, come bastante bien. Para mí es una tranquilidad muy grande saber que ya llevamos un año o dos meses y no le han encontrado absolutamente nada. Entonces, bueno, pues qué más hacer que seguir esperando, ¿verdad? Hasta que nos digan que ya... No, no tuvo. Pensábamos que podía ser, pero gracias a Dios no. Y comentó si tiene pensado volver a la pantalla chica, pues aún tiene muy buena relación con los productores de dicha empresa televisiva. Todos son mis amigos y la verdad es que llevamos una relación preciosa y siempre tienen cosas muy lindas para mí y se los agradezco mucho. Podría quizás ser algo, excepto los días que no estoy con Juan. Los días que estoy con Juan esos son intocables, pero si surge algo padre, con mucho gusto podríamos hacer algo increíble. Por ahora, Yadira planea dar en adopción a los perritos del refugio de animales que tiene a su cargo. Es que estoy interesada en que la gente conozca a los perros del refugio, a los perritos de la calle que nosotros recogemos y vacunamos, esterilizamos y entregamos en adopción. Entonces me gustaría poder hacer un desfile o algo con ellos para que la gente pueda verlo. Lo estoy preparando porque ahorita debo tener alrededor de 100 perritos, en perfectas y óptimas condiciones, pero es necesario que la gente los conozca y los vea. Soy Omar Argueta, siguen Sale el Sol. A lo mejor solo capítulos unitarios, ¿no? Podría regresar porque dice que continuidad no, porque tiene que ir a visitar a Juan. Que son los lunes y los miércoles. Sí, está complicado. Podría ser en unitarios. Es muy buena actriz. Muy buena y muy guapa. Es de las que mejor lloran. Siempre he dicho, como Victoria Rufo, Yadira Carrillo, es de las que mejor lloran. Claro, que le den una serie, que se haga el acuerdo que dos días no vaya a trabajar y los demás trabaje con carga más pesada. Pero... Sí, pero sus compañeros no creo que estén de acuerdo. Pero yo creo que si ya le está entrando la preocupación, porque si no dispone de dinero, pues tiene que ver de qué manera se mueve. Porque ella tenía unas boutiques de ropa y de regalitos, pero creo que están cerradas. No sé si ya las hay abiertos. Había una en Antavista, pero no sé si ya... Voy a preguntar. Y lo de los perritos, imagínense tener en un refugio 100 perritos. ¿Cuánto cuesta? Sí. Entonces sí está complicado. Pero también es importante que lo dé a conocer. Siempre hay alguien que está buscando compañía. Entonces son perritos que sí han cuidado muy bien, y eso lo sabemos. Entonces si alguien quiere también que se dé la oportunidad de buscarlos. Adoptar un perrito. En este refugio. O aliarse con alguna otra fundación, a lo mejor, ¿verdad? Podría ser. Ay, pues ya, ojalá encuentres telenovela o alguna teleserie.